Buenas tardes, mi nombre es Jaime Andrés Zulaga Gómez. En estos momentos recurro a ustedes con el motivo de una gran colaboración, una persona de buen corazón. Me ha salido una oportunidad muy importante para mi vida, que es un trasplante de hígado. Recurro a las personas de buen corazón que me deseen colaborar con los viáticos para el transporte, ya que no cuento con ellos, le agradecería mucho y que Dios bendigiera a la persona de buen corazón que desea aportar un granito de arena a mí, que lo necesito con mucha urgencia y que he esperado durante toda mi vida, hace seis años, esperando un trasplante de hígado y se me ha dado la oportunidad de este trasplante. Por estos motivos recurro a ustedes. Muchas gracias.